que es muy emocionante y bueno este era el sueño de mi madre y realmente hoy es un día para todos nosotros muy especial porque realmente se ha hecho posible eso que era tan difícil. Muy buenas tardes familia qué tal estáis bienvenidos a un nuevo vídeo de la verdad digital tenéis que saber que hoy en Jerez de la frontera es un día muy especial día 31 de marzo y sin embargo al otro lado de la misma zona más o menos de Cádiz no en Chipiona algunas personas están que se tiran de los pelos porque os lo digo todo esto pues mirad os lo voy a explicar muy sencillo también os voy a poner unos cuantos vídeos pero antes de nada me tienes que prometer que te vas a suscribir a este canal por favor vamos al lío mirar hoy 31 de marzo que acabamos el mes en Jerez de la frontera se ha llevado a cabo el sueño de Lola Flores lo ha hecho posible y se lo han cumplido sus hijas Lolita y Rosario y que ha pasado en Jerez de la frontera pues que han abierto el museo tan esperado de Lola Flores de una manera humilde sencilla de corazón sin darle tanto bombo al asunto cuando se abrió el museo el museo de rocío jurado si tengo la oportunidad que creo que si la voy a tener la semana que viene ya os lo voy adelantando voy a ir a Jerez de la frontera a visitar y hacer un reportaje también voy a ser claro depende de cómo vaya este vídeo si yo veo que este tema os gusta evidentemente me voy a ir allí a hacer un reportaje y y bueno pues que podáis disfrutar de cosas especiales en este canal no pero era un sueño que tenía Lola Flores no tener su propio museo y por fin se ha hecho realidad hoy y que guapo no tener dos hijas que se preocupen de esa manera de su madre que lo abran el museo que ella tanto quería Lola Flores estamos hablando ahora mismo las fucsias tienen que están que se tiran de los pedos nooo que va a dejar de ir la gente al museo de rocío jurado que ya no va a ganar dinero rocío carraco si o no tiene razón no ves que el Jerez de la frontera y Chipiona está al lado y la gente donde va a ir a un museo que es un puro negocio como es el de rocío carraco era un negocio antes de que empezara y ahora que está en funcionamiento sigue siendo un negocio sin embargo mirad Lolita Flores y Rosario con que saber está y con que intimidad han llevado las cosas y ahora os voy a poner los vídeos de presentación y vais a ver que maravilla que maravilla que saber estar que bueno como han hecho las cosas dejarle un buen like a Lolita y a Rosario y sobre todo a la gran faraona Lola Flores que era vamos en su rama era la mejor y siempre será la mejor si es la primera vez que está en este canal te invito a que te suscribas y ahora sí os dejo con la inauguración del museo de Lola Flores Lola Flores señores y por Jerez y por Jerez y por Jerez y por Jerez por aquí y por todos creo que esto ha sido un sueño de muchísimo trabajo llevamos cuatro años con el ayuntamiento por supuesto la alcaldesa ha dado todo su corazón el ayuntamiento todo su equipo de verdad que esto ha sido un trabajo muy muy elaborado hemos empezado con esta nave de aceite pero seguramente que iremos avanzando vamos a coger más casas y porque mi madre tiene muchísimo muchísimo que ver y que deciros todavía y nada más aquí tenemos una casa de arte para inspiración de todos los artistas para que sepan la pasión la garra la fuerza lo grande que era Lola Flores y que nos inspire a todos que nos dé una bomba explosiva de energía como la que ella tenía así que muchísimas gracias de la belleza de los granos de corazón ¡Gracias! 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 Bueno, ahora me toca a mí, que soy la más pequeña. Primero vienen las mayores. No tengo palabras para decirme emocionada que estoy. Creo que esto ha sido un sueño de muchísimo trabajo. Llevamos cuatro años con el Ayuntamiento. Por supuesto, la alcaldesa ha dado todo su corazón. ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!